Esta encantadora mujer que vamos a disfrutar de ella en este momento es brasileña o brasilera, es bella como todas las brasileras, son divinas ustedes, todas, que mujeres maravillosas. Que nada, maravillosas son las argentinas. Yo soy casi una argentina. Casi una argentina. Santa Fecina, por favor. Santa Fecina. Claro. Bien, Daniela Christopher. Exacto. Ahí está. Nacida en... Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais. Sí, en la provincia se llama Minas Gerais. Al norte. Sí, más abajo un poquito de Río de Janeiro. Sí, más abajo, un poquito. Nada más que un poquito. Sí. Así como la ven, la señora es locutora, periodista, pero periodista deportiva, que esto en Argentina no hace tanto tiempo que están incursionando y que hacen, relatan y demás, la parte periodística de partidos de fútbol o de cualquier otro deporte. Sí. ¿Por qué te gustó esa carrera? Sí. Eso se ha cambiado muchísimo. Las mujeres estando a frente de fútbol en Brasil. Esto se ha cambiado muchísimo. Y hace mucho tiempo yo hago deportes desde niña. Yo soy hija de mi papá de policía militar, no sé cómo se dice, ¿se es correcto? Sí, sí. Y yo tuve la oportunidad de empezar, de elegir muchos deportes cuando niña, cuando chica. Y después vino el periodismo y yo empecé a trabajar como periodista deportiva. Y eso fue muy importante porque yo me considero una persona muy abençoada por poder trabajar con aquello que yo elegí. Muy bien. Que es muy difícil porque es una profesión que tiene muchas oportunidades, es muy amplia. Y yo trabajo como periodista deportiva y ahora estoy viviendo acá con muchos retos, que mi vida ha cambiado muchísimo y estoy con nuevos proyectos acá y en Brasil también, que vos ya sabés cómo estás. Contame ese proyecto que es realmente importante e interesante sin duda. De acá, de Argentina. Justo cuando yo llegué acá en Argentina en febrero, hace poco tiempo, ocho meses más o menos, descubrieron que yo estaba acá. Yo salí de Brasil quietita y descubrieron que yo estaba acá. Ah, tenemos una periodista deportiva de Brasil en Argentina. Y una empresa, una productora de Brasil que está en contacto con unos periodistas de Irak, que son Irakis. Irak, sí, de Irak, correcto. Sí, de Irak. Y ellos ya estuvieron en Brasil en 2018 para hacer documentales, un documental sobre el fútbol brasileño. Y ahora están hace un tiempo intentando venir a Argentina para hacer este proyecto de documental. Pero no tenía una periodista que podría hacer este medio, está en el medio del camino. Porque es un proyecto de brasileños, de una chica que trabajó muchos años en ESPN y TV Globo. Yo también que tengo mucha experiencia también con la televisión como presentadora, reportera de grandes proyectos de deporte internacionales en Brasil. Y ahora tuvimos la oportunidad de iraquíes, de iraquíes, que quieren venir para hacer este proyecto documental, aprovechando, claro, que Argentina es campeón del mundo. Este es el momento para ellos. Este es el momento, sin duda. Ahora, ¿dónde te sentís más cómoda trabajando como periodista deportiva? En la radio, en la tele, has hecho todo. Sí, televisión para mí me siento más cómoda. Ah, televisión. Incluso me siento más cómoda entrevistando, de que se entrevistaba. Ah, al verde. Sí, acá estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo la entrevista me siento más cómoda, más tranquila. Ah, mira esto. Qué raro. Qué raro. Además, yo sé que te gusta no solo ser la periodista deportiva, ¿qué deporte es el que habitualmente haces? Por ejemplo, corriendo por la costanera. Yo corro un montón, sí. Ahora justo me torné maratonista. Yo hice el maratón de Buenos Aires hace un mes, 42 kilómetros, 195 metros. Yo hice, fue un reto tremendo y difícil, no es fácil, fue duro, pero fue muy importante. A mí me encanta la carrera, la corrida. Sí, sí, la corrida. Y yo tengo un proyecto muy grande en Brasil que se llama Corro con Ellas, que es un proyecto que nació hace cinco años. Sí. Es comandado por dos mujeres. Sí. Pero es un proyecto que abraza a todas las personas, es para que las personas salgan del sedentarismo. Perfecto. Y ahora, este proyecto, fuimos por cuatro años, ¿cómo se llama? Una comunidad de adidas en Río de Janeiro. Y ahora, como no estoy más en Brasil, yo tuve que salir y cambió el proyecto. Y ahora, elegimos hacer nuestra primera carrera para mil personas y que será el 12 de noviembre en la playa de Arcoador. Para mil personas, hombres, mujeres, grandes. Y tenemos también chicos. Claro. Y también tenemos, puede decir, la peri... no sé cómo se dice acá. A ver. Estoy intentando hacer la palabra perinata, que sería, decimos camiñata, que es la caminata con perros. Ah, mira qué bueno. Sí, ahí se puede caminar también con los perros. Lo importante es moverse. Es mover el cuerpo. Sí, el cuerpo no para nunca. Y aquí, mientras llega lo de Irak, ¿qué te gustaría hacer aquí en Santa Fe? Acá en Santa Fe me gustaría hacer un proyecto como este. Una carrera, por ejemplo, corrida, caminata, con recorrido por Santa Fe, un medio maratón, un maratón acá. Bueno, vamos a organizarlo. Necesito un sponsor. Pero podemos hacer porque es un proyecto muy lindo y podemos traer para acá seguramente. Y trabajar como periodista siempre, claro. Bueno, atención los programas periodísticos deportivos que aquí tienen una comentarista de primer agua para que puedan, con su belleza y su talento, hacer unas notas fantásticas. Y puedo decir que acá estoy muy feliz. Me encanta Santa Fe, me encanta todo acá. Estoy feliz de verdad. Y a nosotros nos encanta tenerte aquí. Gracias, amor mío, por venir por este ratito. Gracias por la invitación. Por favor. Gracias por la oportunidad de estar acá, que es un honor para mí estar entrevistada por ustedes. Qué placer. Una maravilla. Gracias por venir. Seguimos andando. Y vamos a salir a correr. 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 Vamos a salir a correr.